Norma Ramos Norma Ramos Mil años, mil años podré amarte Si yo vivo mil años, mil años podré amarte Gracias Dios mío por darme tanto amor En este corazón, por amarlo tanto Ya era mi Brandon, mi consentido hermoso A mi corazón le pregunto, corazoncito porque lloras Y mi corazón me responde, lloro porque lo quiero tanto A mi corazón yo le digo, basta corazón ya no llores En la vida hay que ser fuerte, si valiente nos tengamos Basta corazón ya no llores y no sufras más Si o no Nasta Aguilar Florita Mamani Con esa alegría de siempre Báilalo Báilalo A mi corazón le pregunto, corazoncito porque lloras Y mi corazón me responde, lloro porque lo quiero tanto A mi corazón yo le digo, basta corazón ya no llores La vida hay que ser fuerte, si valiente nos tengamos Para mis tías, Marta y Angélica Ramos En Madrid, España Yo que no mentía Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no mentía, yo que no mentía Yo que no engañaba, tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no mentía, yo que no mentía Yo que no mentía, yo que no engañaba Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me enseñaste a ser mentirosa Yo que no mentía, yo que no mentía 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 Muchachito no seas celoso El amor es así, así como tú me quieres Tres también me quieren igual Muchachito no seas celoso El amor es así, así como tú me quieres Tres también me quieren igual Me le doy sueño, baila contento Qué bonito se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Me le doy sueño, baila contento Qué bonito se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Ay muchachito no seas celoso Moviendo tu cinturita Desde el seño de los grandes triunfadores Inter Music es la era musical De las consentidas Y los solitarios Después de darme tus besos, tus caricias y tu amor Cuando tus ojos delaten el pecado de los dos Qué le dices a ella Cuando tu dulce mirada se entristece sin razón Cuando se escucha un gemido y un suspiro de amor Qué le dices a ella Qué, qué le dices a ella Pregúntale tu conciencia Cuando sin querer tus labios me llaman a media voz Ella advierte tus penas sin poderlos comprender Qué le dices a ella Qué le dices a ella Después de fingir andando que con ella eres feliz Y al no poder olvidarme y siempre piensas en mí Qué le dices a ella Seguimos gozando por toda Bolivia Lo que quieres ocultar Ay, ya dile de una vez No vale seguir mintiendo Es muy claro nuestro amor Lo que quieres ocultar Ay, ya dile de una vez No vale seguir mintiendo Es muy claro nuestro amor Desde Intermusic El mundo de las verdaderas estrellas Vuelve para ti Mi linda cruz Brillando con luz propia Las consentidas Y los voluntarios Para que lo bailes Desde que te conocí Yo me enamoré de ti Eres para mí el amor que siempre soñé Cuando yo te conocí Aprendí a vivir feliz Porque tú eres el amor que me conquistó Te amo más que a nadie En este mundo solo a ti Te prometo solo a ti Tú serás mi único amor Te amo más que a nadie En este mundo solo a ti Te prometo solo a ti Tú serás mi único amor Y con todo mi amor Para ti corazón Con cariño Para Radio Gigante La radio de los éxitos Y para mis queridos días Señor Félix Zapia Señora Benigna Barbas En Virginia De los Estados Unidos Mi querida Ivone Gómez Gutiérrez Siempre te recordaré Te amo más que a nadie 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 Te amo más que a nadie